qué onda team cómo están bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera hoy es miércoles 24 de febrero del 2021 y antes de que se me olvide antes de que se me olvide hoy en la noche va a haber stream de super mario 3d world plus bowser's fury con invitado va a estar daniel san ahí acompañándome y echando relajo para para el juego vamos a hacer ahí un experimentillo con el stream a ver si si nos sale y también pues va a estar de amadres de divertido porque ya saben cómo es esto vamos a intentar irnos sobre el castillo de bowser directamente al último nivel pero para no alargar mucho la noticia del día de hoy playstation anunció que si está trabajando en el vr de playstation 5 pero va a llegar hasta el año que entra y aparte hay un play state of play que son los direct de playstation el día de mañana jueves digo si nintendo lo hizo la semana pasada nosotros también lo podemos hacer no y falta todavía lo de pokemon porque dice faltan cuatro días para el pokemon day y puso un tweet que decía let's go sino sino de la región de los juegos de diamond and pearl que platicamos el día de ayer ahora sí un minuto completo hablando de cosas que no es la noticia que les vengo a platicar el día de hoy pero que es pasaron ayer vamos a hablar de cosas que ya no tienen hasta el cogote como dirían por ahí es un cobot bueno en fin lo que les quería platicar el día de hoy es que al parecer en chicago illinois hay algunos senadores que están tratando de cambiar la ley para evitar que los los juegos violentos se vendan es esto mil novecientos noventa y cuatro señores no resulta que pues ahí en chicago han estado aumentando es que la pendeja han estado aumentando el robo de vehículos y el senador este republicano marcus evans jr trata de culpar los videojuegos porque el juego dice te auto en la portada o sea no por eso sería demasiado estúpido decirlo así pero hay una ley en el del 2012 y que lo que él quiere o lo que él propone mejor dicho es ajustar esa ley no entonces dentro de esa ley se describe a los videojuegos violentos de la siguiente forma no bueno la ley prevé la venta previene la venta de todos los videojuegos clasificados como violentos en el estado no y dentro de esta definición él quiere agregar un poquito más no dice se define como videojuego violento aquel juego que permite al usuario o jugadores controlar un personaje que se le incita a perpetuar violencia de humano contra humano en la cual el jugador mata o causa severos daños físicos o psicológicos a un humano o animal esa es la definición que tienen de un juego violento entonces está prohibido básicamente están prohibiendo batman si ustedes han jugado cualquier juego de la serie de arkham sabrán que pinche batman no mata pero deja cuadrapléjico a los cabrones y él lo que quiere es agregar a la definición de daño físico de serio daño físico quiere incluir el robo de autos dentro de la definición de daño físico porque así cree el señor este que va a bajar la cantidad de reportes de robos de autos en chicago no es que se robaron 120 mil automóviles en lo que va el 2021 y ya no hayan que hacer pues no o sea no es tanto creo que eran como 300 los reportes de robo no aquí está 218 incidentes en enero en todo el estado de chicago güey digo no es por minimizar da un chingo de coraje que te derroben algo tan caro como un auto yo lo sé pero aquí en méxico estamos cabronamente eso se roban a la semana yo creo pero en fin su respuesta para eso es multar con mil dólares a la tienda al retailer que venda juegos violentos o sea aquí está el problema y aquí está el disparo del cabrón en fin esa madre se va a pasar a a analizar y lo van a batear durísimo no la ley está desde el 2012 de la prohibición de venta de juegos violentos excepto a retailers minoritarios que vayan ustedes a saber cuál es la regla de retailers minoritarios esto aplica para las grandes cadenas y dentro de esa definición pues no entra el robo de autos al parecer entonces todo bien Batman es el que sigue teniendo problemas ¿no? pero hay varios 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 este personas que han estado eh alegando que pues básicamente lo no hay ninguna prueba de que los videojuegos inciten a comportamiento violento ¿no? eh la APA que es la American Psychological Association no eh encuentra ninguna ningún vínculo entre los videojuegos violentos y el comportamiento eh violento ¿no? se debe a muchos otros factores que es más probable incluso que la historia de la violencia en sí desencadene violencia en el futuro y que ese debería ser más el enfoque y pues lo están tildando de loco al señor pues por obvias razones ¿no? digo yo odio GTA V sin ninguna razón simplemente lo odio pero pues no lo voy a prohibir que lo vendan y si hay alguien que quiere comprar por enésima vez esa madre y seguir aumentando el chonche de ventas de Rockstar pues adelante bajo su criterio pero de eso a que diga que prohibir la venta de Gears of War o de cualquier otro juego como Watch Dogs por ejemplo va a evitar que se sigan robando carros en Chicago pues güey yo no sé cómo ese cabrón llegó a senador ¿no? pero en fin acá en nuestro país no estamos tan librados de este tipo de cosas señores bueno eso es lo que quería hablar el día de hoy porque me llamó un chingo la atención y aparte todas las demás cositas que les dije antes ¿no? lo del VR se ve chilo y mañana vamos a estar voy a estar insoportable en Twitter ¿eh? con respecto a los tweets a los tweets de la conferencia va a ser a las 4 horas de la Ciudad de México si no voy equivocado la misma hora que la vez pasada del Nintendo Direct hasta eso le copiaron bueno Tim nos vemos el día de mañana jueves hoy en la noche de hecho si pueden dense una vuelta ahí por el canal de Twitch o en YouTube lo vamos a estar transmitiendo también para que nos ayuden a echar relajo a San a Daniel San y a mí y ahí ustedes platiquen y puedan estar con nosotros ok ahora sí me despido nos vemos mañana como noticia de videojuegos y en la noche para el stream hicimos stream de personas nos fue bastante chido pasamos mementos todas las 2 horas estuve ahí descubriendo que chingados es esto estuvo bueno se los publico el día viernes si todo va bien ok gracias a todos por ver suscribirse y comentar diviértanse gracias a todos